No me silencia el gobierno sobre el beat. Me cago en tus muertos, me cago en Manin. Me cago en vosotros, oiga, CIR. Quiero que todos me odiéis y aún así me seguiréis votando a mí. Sí, 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 eso va a ser así. Le insulto a todos haciendo free. Le insulto a todos y la batalla es contra mí. Mientras tú te tragas el ello, yo me estoy cagando en ti. Pero es que, ya dije, son mejores los jurados. Así que no insulto al rapero que tengo al lado. Le pego a tu padre y secuestro a tu hermano. El karma de tu parte para que así esté igualado. Sí, 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 pero no estaba igualado. Pon la paliza que le he pegado. Asume que no soy su rival y se enfrenta contra el jurado. El Arcángel Gabriel no encuentra respuesta a su lado. No tengo respuesta, no, no tengo MC. Y claro que yo soy el Arcángel Gabriel. Tú no eras Jesucristo, joder. Pues si eres Jesucristo, agáchate y lava pies.